La Navidad La Navidad No te sobra tiempo de enero a noviembre Solo hay tiempo para trabajar No te sobra tiempo de enero a noviembre Solo hay tiempo para trabajar No te sobra tiempo de enero a noviembre Se está juntando el maíz Eso va a ser fenomenal Mira, ¿sabes por qué? Es una cosa muy linda, muy hermosa Lo que se está haciendo ahí en esa discoteca En Ready Roma Porque se están juntando tres generaciones Generaciones que hicieron la discoteca maíz El Tropical, Calle 13 Contigo Chucky, ¿no? Con toda esa gente ahí del Alien de Calle 13 La gente del Boulevard Latino De Bayeran, de René Y con toda esa gente también del maíz Que se va a reencontrar con tantas otras organizaciones Y agrupaciones Que han tenido que ver muchísimo Con la promoción de la música latinoamericana Aquí en Roma Entonces Para esto se ha buscado Y se está estrenando Un local nuevecito de estreno Con capacidad para 1500 personas ¿No? El René's Latin Club Music Ahí en Ready Roma 50 metros de Plaza de Roma Conectado con todos los medios de transporte Para esa noche Se está haciendo una fiesta fenomenal Estará Alvarito de Colombia De la orquesta de Cherimía Estará DJ Manu Santísimas generaciones Bailarinas Regalos Vivo Tantas cosas En esa noche La cena, ¿verdad? La cena Súper exquisita Espectacular De todas maneras Tenemos lo mejor del Perú Para todo el mundo En gastronomía Así que esta noche Prepárense con cena peruana Lentejita Pavo Lechón Panetón Espumante De todo Para todos los gustos ¿Cuántos años Este Aquí ya tenemos ¿Cuántos años existió el MAIS? En el corazón de la gente Latinoamericana en Roma Diez años El MAIS El Tropical Cuatro Cinco años Calle 13 Contigo muchísimos años Claro Hicimos Capital Calle 13 En Roma Claro que sí Nada Henry Lo único que Estamos ahí Chucky Contigo y con toda la gente De Latinoamérica De Latinoamérica Y por qué no Del mundo entero Para esa gran noche De estreno En un nuevo local Súper espectacular El jueves 31 de diciembre Desde las 8 de la noche Hasta que salga el sol Porque va a haber de todo Y para todo Los números de información Henry Los números El mío lo digo 3889074232 Y el tuyo Chucky lo dice tú 3275874464 Nada Así que ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo!